En la República Argentina, vamos a saludar en este momento al Director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas, que tiene la amabilidad de atendernos. Rodolfo, Adrián Tejada le saluda. Estamos en 100 por hora por Canal 13. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buen día, Adrián. Para vos, para toda la audiencia. Bien, bien, acá estamos en parte de las actividades de la Semana de la Educación Técnica en la Escuela Boero, con una capacitación para los docentes en las impresoras 3D, así que bien, muy activos con todas estas cosas que se han generado y que vienen realizando las escuelas técnicas. Bien, es así, hay una semana muy importante, incluso ayer la propia Ministra de Educación, bueno, hacía el lanzamiento de esta denominada Semana de la Educación Técnica, una educación que es prestigiosa, ¿no? En la provincia de San Juan, al menos, siempre se destaca esta rama, digamos así, o esta orientación de la educación para el desarrollo de todos los alumnos. Así es, Adrián. Bueno, justamente es, diríamos, el primer eslabón de la cadena laboral que vincula la educación con el mundo del trabajo son las escuelas técnicas, ¿sí? Tanto de nivel medio, diríamos, de secundaria técnica, de institutos técnicos superiores, de las escuelas de capacitación laboral, de centro de formación profesional, donde se trabajan, se desarrollan oficios para darle cabida, diríamos, a todas las actividades que puedan, dentro del mundo del trabajo, poder incorporar a personas ya ligadas a alguna especialización. Así que, justamente, es lo que queremos visualizar, de que este tipo de escuelas, no solamente como escuelas secundarias, que son muchas y numerosas y muy importantes dentro de la provincia, desplegadas en todos los departamentos, sino también que hay escuelas de oficio que pueden hacer alguna especialización que cada uno crea conveniente y que con esa especialización puedan abrir puertas en su economía familiar o individual. Así que, como complemento también para alguna profesión, tenemos en escuelas de capacitación laboral personas que han estudiado arquitectura y quieren especializarse en carpintería, en metalúrgica, bueno, distintas cuestiones que les sirvan también como complemento a su carrera profesional. Bien. ¿Requieren una exigencia extra, digamos, para los alumnos o algo así las carreras de educación técnica? O sea, cuando un joven dice, bueno, nos vamos a ir, o sea, voy a ir y voy a elegir una escuela técnica desde primer año hasta séptimo, en el caso en que se trate. ¿Requiere una dedicación especial que diferencia de otras orientaciones? Bueno, sí, en el nivel secundario, la modalidad de educación técnica tiene ese plus extra por fuera de lo que es las escuelas orientadas o las escuelas comunes. Tiene primero que nada ese año de más que posee para lo que son los trayectos técnicos profesionales y las prácticas profesionalizantes, que ya lo van vinculando con el mundo del trabajo, y ese plus más es el que te da el título. ¿Bien? Uno puede salir del secundario de bachiller común o técnico en automotriz, o técnico en maestro mayor de obra, o técnico en computación. Ya tiene un título base que le permite acceder al mundo laboral. Así que, bueno, ese sí conlleva una serie de horarios, de cursados. El alumno de una escuela técnica tiene doble turno. El alumno de una escuela agrotécnica tiene doble turno. Pero ese doble turno es pensado en que esa persona sale, ¿verdad? Con todas las habilidades en cuanto a la especialidad que hizo para incorporarse a una organización laboral que lo incluye con ciertas habilidades y ciertas competencias que no la tiene el bachiller común. Podemos simplemente venir, por ejemplo, ahora en la exposición que tiene el abuero y ver cómo alumnos del primer año ya han generado distintos elementos con el material que han trabajado en herrería, en carpintería, por ejemplo, en metal mecánica, todo lo que pueden generar. Ya empiezan a tomar 11, 12 años habilidades de manipulación de herramientas, de maquinarias y que les va permitiendo ya adquirir de por sí una especialidad que en el futuro les pueda abrir las puertas para una actividad laboral propia o dentro de una organización. Y en cuanto a demanda, ¿cómo estamos en ese sentido? Porque se hablaba, incluso ayer lo decía la Ministra de Educación, de que por ahí en algunas van hasta tercer año y cuando tienen que elegir una orientación se cambian de la técnica a otro tipo de orientaciones porque por ahí el régimen es considerado, como yo le decía recién, que demandan mucha dedicación y demás. ¿Esto se palpa así o no? ¿Hay algún dato que ustedes tengan para destacar en ese sentido? No sé si me entiende la pregunta, sí. Sí, o sea, usted se refiere a que puede haber un cierto porcentaje de personas que abandonan la disciplina, el nivel, diríamos, de la modalidad técnica y se van a una modalidad, diríamos, común o orientada. Bueno, creo que, a ver, en síntesis justamente uno puede a primera medida analizar o tener presente de que es una escuela que está abriendo doble turno, no es que va como una escuela orientada o una escuela común. Insisto en esto porque, bueno, sí demanda mayor tiempo dentro de la escuela, pero hoy por hoy ese tipo de escuelas a nivel internacional son los que te dan la primer salida al mundo del trabajo y ya adquiere habilidades, competencias para poderse desarrollar en el futuro. Sí. En cambio, dentro de una escuela orientada y sí o sí, tiene que seguir apuntando a mejorar en una carrera de grado para poder obtener un título que le permita acceder al mundo laboral hoy tan competitivo, donde las empresas de por sí piden competencias en todo el mercado laboral que se encuentra, buscan mayor empleabilidad y esa empleabilidad está desarrollada por competencias o por habilidades. El que va a una escuela técnica, sí, tiene mayor exigencia en carga horaria, en materias, se pasa más tiempo estudiando, pero ya tiene de por sí ese plus, esa carga extra de competencias, de habilidades que ha adquirido durante el desarrollo del dictado de esa especialidad en la modalidad técnica. Esa es la gran diferencia. El título que conlleva a que uno pueda incorporarse inmediatamente al mundo laboral y que se trabaja mucho en las prácticas profesionalizantes. Hay empresas que después de que han estado el último año los alumnos en las prácticas incorporan a esos chicos porque ven en ellos las capacidades que han adquirido y que pueden ser grandes talentos dentro de sus empresas. Entonces, ya directamente los incorpora. Bien. Por último, usted cree, porque también se escuchó este debate, esta postura en los últimos días, ¿usted cree que es modificable el régimen? Se habla de un acortamiento de la carrera, porque los planes están diseñados, como usted dice, hasta hoy, para estos siete años, para estas prácticas profesionalizantes y hay una estructura de trabajo y de inserción en ese sentido. ¿Usted cree que eso es modificable o se ha hablado de este tema? No, para nada. Yo considero que las escuelas técnicas, y lo considera también la Ministra de Educación y el Gobierno Provincial, donde hay una posición de fortalecer este tipo de modalidad por todo lo que se visualiza en la provincia en el futuro, sobre todo con el tema minero, pero que no se deja de nada de lado lo productivo, porque justamente lo productivo es transversal a cualquiera de la actividad o sector económico, y lo productivo en alimento, diríamos, por eso es importante que se fortalezca este tipo de modalidad. Cortar un año a la carrera, ya lo tuvimos, y se vio en la época de los 90 con la Ley Federal de Educación, donde ese gobierno puntualizó de que las escuelas técnicas no debían tener la capacidad para desarrollar profesionales para el mundo del trabajo. Y fue así, fue un retroceso muy grande que sufrió la Argentina, donde se perdió, más allá de esas habilidades, de esas partes que se sacaron de todas las currículas, perdió muchas personas que tenían la especialidad y que realmente tenían la capacidad para incorporarse al mundo laboral, especializados en alguna de todas estas temáticas que se desarrollan en las escuelas técnicas. Así que retroceder ante una experiencia que fue equivocada, y creo que estamos volviendo a creer en ciertas posiciones que no le hicieron bien al país, que no le hicieron bien a la Argentina, y que hoy por hoy todo lo contrario. Se tendría que reforzar porque si se apuesta a un capitalismo donde ejerza el sector privado una posición más fuerte en lo económico, y ese sector privado va a demandar mano de obra de calidad para poder ser mayor competencia en el mercado laboral y tener mayor desarrollo sostenible de esas empresas. Entonces, no es el camino, no es el camino, insisto, ya tuvimos esa inexperiencia, esta cuestión que se trató de desarrollar en la Argentina y que no fue para nada bueno. Bien. Rodolfo, nosotros como siempre le agradecemos por su predisposición, por el contacto, y será hasta cualquier otra oportunidad. Muy buenos días. Gracias.